Estás escuchando a DJ Rafael Herrera Y acá por mi mejor te encuentro Y acá por mi mejor te encuentro Tú me tienes loca, tú me tienes loca Loca por tu boca, vamos a volar Tú me tienes loca, tú me tienes loca Loca por tu boca Pues desde feo es lo que siento al tener Tus labios mordiéndome en tu Eres la calma que cura mis miedos Un exasistía viaja por mi cuerpo Un exasistía viaja por mi cuerpo Y acá por mi mejor te encuentro Yo me tienes loca, tú me tienes loca De un exasistía viaja por mi cuerpo Y acá por mi mejor te encuentro Un exasistía viaja por mi cuerpo ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.